No sé cómo se come esto, pero si todo su objetivo era derogar el sanchismo, ahora resulta que quería apoyar todas las medidas y políticas que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha para ayudar a las familias, para ayudar a los trabajadores, para ayudar a los autónomos, para ayudar a los sectores productivos de este país. Y luego nos cuenta esos cinco pactos de Estado que ya sabíamos, que los había anunciado un día, pero que luego ya los ocultó durante todo este mes. Un pacto del agua, cuando ya está aprobado el plan hidrológico, un pacto para la familia, cuando votaron en contra de todas y cada una de las políticas y de las medidas que ayudan y ayudaban a las familias de este país. Y me da igual las becas para los hijos, las ayudas para la cesta de la compra, las ayudas para el transporte. Ahora parece que todas son buenas, ¿no? Pero votaron en contra de todas y cada una de ellas.